Hola que tal amigos de Youtube, soy yo su amigo Ángel Montiel y en esta ocasión vengo a invitarlos a nuestros amigos de Morelia Si, 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 hola, hola, que tal amigos de Morelia, como están? Por fin la gira Legan M10 y Speedcubes México regresa a la ciudad de Morelia Si, la ciudad de los acueductos, la ciudad de los gazpachos nos tendrá presentes en un torneo más de Cubos Rubik Así es, no te puedes perder el nuevo torneo en la sucursal de Speedcubes MX en Morelia Ubicado en Retorno Mariano de Jesús Torres, ahí, ahí, esa callecita cerca de Second Expo Este domingo 29 de abril, categorías Pyramids, 3x3, OH y 4x4 Para que compitas con los mejores Speedcubers de Morelia y sepamos quien va a ser el ganador del gran torneo Celebrando el día del niño en Speedcubes México Así que, ya lo sabes, te esperamos en la sucursal de Speedcubes MX en Morelia este 29 de abril Celebrando el día del niño Sabes que nuestros torneos son completamente gratis Y no olvides llevar tus 5 tapitas de PET para donarnos a la fundación Banco de Tapitas Que por cada mil tapas dan una quimioterapia a niños con cáncer Así que, sin más por el momento, 3x3, OH, Pyramids y 4x4 Son las categorías que te esperan en este espectacular torneo No olvides asistir y recuerda, arma, comparte y difunde el Cubo Rubik ¡Gracias! 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 ¡Gracias!